de la jornada. Según el reporte y estadísticas que manejan año con año, te debo de importancia hacer el llamado a la población guatemalteca para ser más prudente a la hora de conducir, ya que muchos mezclan volante con alcohol durante estos días, durante celebraciones como convivios. Estamos con Alfredo Catalán, quien nos da detalles en cuanto a este incremento que tiende a reportarse o incrementarse generalmente. Así es, como bien lo mencionaba, bomberos voluntarios se mantienen en alerta durante estas fiestas de fin de año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A partir del 20 de diciembre, como institución, se suspenden los descansos a la guardia permanente para que se tenga siempre personal ante cualquier emergencia que se pueda suscitar en el territorio nacional. También hacemos mención que ahora que la ley seca se extendió un poco el horario, también esperamos que maximice este tipo de accidentes. También hacemos el llamado a la población guatemalteca a que no realicen llamadas falsas a número de emergencia de bomberos voluntarios 122, ya que en este momento que se recibe una llamada falsa, se destaca una ambulancia, una unidad con paramédicos a bordo, pero cuando llegan los técnicos en urgencias médicas, se constata que en este lugar no se encuentra ninguna persona interesada en algún servicio, mientras en otro sector sí puede ser verídica la llamada y se deja de atender muchas veces por atender esta llamada falsa en algún lugar. Bien, mucha atención, es momento de hablar de esta llamada falsa, de las cifras de la pandemia a pocos días de que se celebre la Navidad y las fiestas de fin de año, le recordamos y le reiteramos que la situación sigue siendo complicada en nuestro país y es muy importante que no baje la guardia. De acuerdo a lo que indican las autoridades pertinentes, en este caso del Ministerio de Salud Pública, ayer se practicaron 6,458 hisopados, repito, solo ayer se practicaron 6,458 hisopados, 329 personas dieron positivo y lamentablemente se confirmó el deceso de cuatro personas más que no soportaron los síntomas que provoca la pandemia del nuevo coronavirus. Ha disminuido evidentemente la cantidad de personas que dan positivo todos los días, pero eso no quiere decir que la emergencia ha terminado. De hecho, de acuerdo a los expertos, podría haber un repunte de contagios en enero, eso si no respetamos las medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año. Lamentablemente se están celebrando muchos convivios en la actualidad, donde no se respeta el distanciamiento físico y la cantidad de personas en un lugar cerrado. Lamentablemente también hay que reconocerlo, hay personas que no quieren vacunarse y esto viene a exponer a sus seres queridos y a las personas con quien tengan contacto, por ejemplo, en un convivio. Seguimos con las cifras actualizadas, publicadas recientemente por las autoridades, que señalan que 756 personas siguen siendo portadoras del virus. En este caso, hay que tomar en cuenta lo que siempre les recordamos acá en T13 Noticias. Es imposible que los gobiernos tengan la cantidad exacta de personas enfermas en cada país. Esto porque muchas personas tienen los síntomas, presentan la enfermedad, pero no buscan la ayuda de los médicos. Así que no puede ser una cifra exacta. Sin embargo, sí son cifras oficiales. 623,195 personas se han infectado en Guatemala desde que inició la pandemia en marzo, el 13 de marzo para ser específicos, del año 2020. Es decir, hablamos de 20 meses de la emergencia en suelo guatemalteco. 606,378 personas afortunadamente se han recuperado, de acuerdo a lo que indican las autoridades, aunque hay que tomar en cuenta, muchas personas siguen padeciendo el post-COVID, los síntomas que deja la enfermedad. Hay muchas personas, de hecho, que han fallecido después de haberse recuperado del virus, del nuevo coronavirus, pero siguen padeciendo las secuelas. Por eso es muy importante hacer lo posible porque usted no le dé la enfermedad, porque lamentablemente, le decía, se ha tenido el caso de personas que fallecen después víctimas del post-COVID. Y la cifra más alarmante, 16,061 personas han fallecido en lo que va de la pandemia en suelo guatemalteco. 16,061 víctimas mortales de este virus a nivel mundial. Por favor, amigo televidente, le repito, le recuerdo, no baje la guardia, utilice su mascarilla y, por favor, utilicela bien puesta. La mascarilla, para que sea efectiva, debe cubrirle la boca y la nariz. Es muy importante que usted se lave constantemente las manos. Si está en un lugar, en un sitio, en un momento donde usted no tiene acceso a agua y jabón, lo que debe hacer es utilizar alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Lo importante acá es que usted no se toque la boca, los ojos o la nariz con las manos sucias, porque es así como puede enfermarse. Muy importante también, cuando usted regrese a su vivienda de cualquier actividad fuera de ella, es importante que se limpie adecuadamente. De preferencia, limpie sus zapatos, su ropa, de preferencia también bañese antes de tener contacto con sus seres queridos, porque el virus lo puede llevar usted en la ropa o en los zapatos y de esta manera va a evitar también exponer a sus seres queridos en casa. Por favor, una vez más, no baje la guardia. La emergencia no ha terminado. Las víctimas mortales siguen falleciendo, lamentablemente. Esta lista sigue creciendo día con día y esto no solo en Guatemala, es a nivel mundial. En algunos países, como en Estados Unidos, en algunas regiones, de hecho, han regresado ya a la mascarilla obligatoria, debido a que una vez más va el repunte de casos y lamentablemente, por ejemplo, si seguimos hablando de Estados Unidos, hablamos de 130 mil personas muertas cada día, cada 24 horas. En las últimas semanas están falleciendo 130 mil personas en Estados Unidos. Así que esto no es un juego. La emergencia no ha finalizado. Por favor, no se confíe, no baje la guardia, pídale a Dios todos los días y dele gracias también si su familia sigue completa. Atención porque vamos a continuar actualizando la información en torno a la pandemia, pero nos vamos a referir específicamente a la situación de las vacunas. Un millón 350 vacunas de la casa farmacéutica Pfizer fueron trasladadas a nuestro país. Ellas obtenidas a través del mecanismo COVAX. Según autoridades, es el último lote que se recibirá durante este año. Las dosis serán administradas en adolescentes de 12 a 17 años y mujeres embarazadas. A la fecha, más de 19 millones de vacunas de diferentes casas farmacéuticas contra el COVID-19 han sido trasladadas. Recuerde que la vacunación es voluntaria y gratuita. Gracias por ver el video.